¡Espectacular Torreo! ¡MVP! ¡Campeonas! ¿Qué más se puede pedir? Buenas noches, ¿cómo estás? La verdad que nada, una noche muy linda para nosotras. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Entramos concentrados desde un principio. Supimos defender bien a sus jugadoras fuertes. Pero bueno, como dijiste vos, llevamos el campeonato adelante. Estamos muy contentas de eso y bueno, el premio de MVP se debe al esfuerzo que pongo día a día y al cuerpo técnico y a la jugadora que siempre me brinda lo mejor. El balance obviamente es bueno. En tu nivel, más arriba podés llegar. ¿Qué pensás vos? Ojalá, ojalá se dé. Ahora terminó el club y tenemos que estar enfocadas con la selección que nosotros vamos a ir a los Juegos Panamericanos y después tenemos Centro Olimpídeos. Tiraste todo, metiste todo. Es increíble lo tuyo, ¿eh? Increíble lo tuyo, realmente. Metiste todo. El equipo te tiene confianza y te pusiste el hombre. Tengo varias responsabilidades en el equipo. El equipo sabe a lo que teníamos que jugar, sabe a lo que vinimos a buscar y bueno, se dio el torneo. ¿Cómo van a festejar ahora? Y ahora después de vuelta, no sé. Es espectacular, vaya, dale. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!